Cuando reprimían los derechos de manifestación, esta es la casa de los morelianos, no es tu casa, secretario. No estamos viniendo a agredirte, estamos viniendo a practicar. Ustedes hace dos meses hicieron una marcha porque no les pagaban y ahora vienen a reprimirnos, estaban pidiendo que fuéramos solidarios con ustedes y ahora están aquí para reprimir los derechos de nosotros. Parece que no se acuerdan lo que hicieron con ustedes, no tienen vergüenza. Esa es la verdad como funcionarios y como policías. Señores, nosotros no estamos pidiendo dinero, tampoco estamos pidiendo las despensas. ¡Nada! 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 Las despensas no solucionan el problema. Aquí en este momento le entrego al presidente municipal y a sus funcionarios esta despensas para que se vayan a descansar dos meses. ¡Nada! 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 Sugiro, sugiro, no es indispensable para los morelianos porque aquí en la ciudad ha hecho un desastre. Aquí le entrego, señor presidente, esta despensa porque esto no ha venido solucionando el problema de los morelianos. ¡Puede el presidente! ¡Váyanse a la casa! ¡Váyanse a la casa! ¡Gracias! ¡Váyanse a la casa! ¡Gracias! Con todo respeto, con todo respeto, le digo lo siguiente, nosotros no venimos a golpearlo, no somos sus enemigos, ¿queremos platicar con usted? espéreme pues, no me interrumpa por favor déjeme platicar con usted no me han pesado ellos están reprimiendo mis derechos no me dejan entrar para platicar con usted usted ha pasado la cara de los problemas que hay esta despensa es para que usted vea que esto no soluciona el problema del poder nosotros nosotros queremos platicar con usted para ver en qué medidas vamos a solucionar las cosas porque sus secretarios no han venido solucionando el problema otra cosa señor presidente no nos llame bandidos porque no lo somos nosotros no nos quedamos con las cuotas de nuestros agremiados usted algún día recibió las cuotas de sus agremiados de los maestros usted sabe para qué son esas cuotas es para dar los apoyos a los compañeros es para juntar los puestos para aplicar las calles las medicinas es para la ayuda de los medicamentos que tenemos nosotros como ferenciados para poderlos de la tercera edad ¿quieres platicar tu pregunta? espéreme sí claro díganme préstenme el documento para cuándo podemos platicar por eso aquí le entrego díganme para cuándo díganme para cuándo recibanme el documento pero vamos a platicar por eso lo que decíban sí platicamos vamos a esperar vamos a esperar escucha el comercio está en la lucha escucha el comercio está en la lucha escucha el comercio está en la lucha quiero quiero compartirles compañeros que si algo me sucede es responsabilidad de la autoridad por la intimidación que estamos teniendo venimos de manera pacífica que no se ha agredido a nadie ya mi familia sabe que yo no tengo ningún enemigo ni tampoco el presidente municipal es mi enemigo venimos aquí nosotros a aportar ideas para solucionar este problema de la pandemia y establecer una mesa de diálogo no venimos a robarnos nada ni tampoco a pedir dinero mucho menos las despensas porque en este momento no las ocupamos ocupamos trabajar por eso renunciamos a las despensas porque nosotros lo que ocupábamos era trabajar no una despensa los créditos han sido fantasmas no existen son inoperantes esos créditos tampoco los ocupamos ahorita ocupamos otra medida para reactivación más adelante los préstamos nos pueden servir más adelante ahorita no es el momento compañeros a eso es a lo que nosotros venimos y que quede bien claro que no somos enemigos de este gobierno porque no lo somos no somos un partido político ni hay detrás de nosotros ningún personaje político simplemente somos organizaciones civiles de comerciantes que ya llegamos al hartazgo de que no nos presenten una solución ante este problema de la pandemia que estamos viviendo nada más nosotros queremos trabajar de manera coordinada junto con el ayuntamiento pero no se dejan ayudar no escuchan esperaremos pacientemente ahorita el presidente municipal para que salga y tener una mesa de diálogo con él si algo sucede a uno de mis compañeros ya sabemos quienes fueron los que están aquí presentes reprimiendo nuestros derechos gracias compañeros amigos de Grupo Mármol pues ahí escucharon las palabras de uno de los dirigentes de comerciantes aquí en la capital michoacana salió el presidente Raúl Morón a tratar de atender pues sus quejas sin embargo pues solo recibieron el documento y no solucionaron nada diciendo que esperarían a que terminara la sesión de cabildo para poderlos atender y del estado escuchamos ahorita el argumento que utiliza no se en la organización de ustedes cuántas personas están trabajando y cuál es la situación que están viviendo somos alrededor de 7 mil comerciantes no venimos de parte nada más de una organización civil somos todas las organizaciones civiles igual de importantes y somos alrededor de más de 7 mil comerciantes te preguntaba qué situación están viviendo qué situación estamos viviendo pues las aclaraciones desafortunadas del presidente municipal en donde dice que nosotros no nos queremos quitar de trabajar por seguirles cobrando la cuota a nuestros agremiados ya se le olvidó al presidente cuando él era del sindicato y les cobraba las cuotas a sus compañeros él debe de saber precisamente de qué se trata el asunto no puede ser posible que se le haya olvidado esta situación esos 7 mil comerciantes son de Morelia de Morelia 100% todos 100% morelianos ¿cuántos tiendes está ahora? alrededor de 400 tiendes diferentes de la ciudad ¿cuántos están activos? estamos 6 mil 800 6 mil 700 más o menos es mentira lo que dice la autoridad que muchos se han retirado ¿o sea también lo de negocios no especiales? sí sí porque con una despensa no podemos solucionar un problema tan grave que hay hemos tomado las medidas pertinentes de los filtros de sanatización en los tianguis hemos puesto el tapete hemos regalado cubrebocas en los diferentes mercados hemos dado gel antibacterial hemos puesto lonas con la información de la enfermedad y de la pandemia que estamos viviendo el gobierno no nos ha apoyado absolutamente nada eso ha salido de los bolsillos de nosotros los comerciantes porque ellos no nos han requerido regalar ni siquiera una cartulina ante esta pandemia ellos no se han responsabilizado de este asunto tan grave que estamos viviendo y nos han dejado todo el paquete a nosotros nosotros no somos responsables de la sociedad nada más de nuestros compañeros comerciantes ellos tendrían que atender esas medidas de seguridad y de sanatización a la sociedad ellos son los que deberían el comité de salud empezar a decir qué es lo que se va a hacer en cuestión de los mercados no hemos tenido respuesta de ese dichoso comité es un comité fantasma es un comité que no existe es un comité que no se hace responsable y es un comité que no ha aportado absolutamente nada no puede ser posible que las máquinas que se compraron para sanatizar las calles el presidente las haya regalado a Lázaro Cárdenas o las haya prestado como si aquí no las ocupáramos en Morelia aquí ocupamos primero arreglar nuestra casa para luego querer arreglarla del vecino no es al revés es por eso que estamos en inconformidad de todo esto que ha venido sucediendo en el ayuntamiento y de todas las mentiras que han venido diciendo alrededor de todas estas de la pandemia ¿sí?